¡Muy buenas artesanos del código! ¿Qué tal estáis? Hoy os quiero hablar de los dos cursos que tenemos en T-Power Apps Learning y que están de oferta. Esos dos cursos están enfocados al desarrollo de videojuegos y son cosas que yo considero muy importantes, como Solid y Clean Code y patrones de diseño. Cosas que ya hemos ido viendo en este canal, pero que en los cursos los vemos en más detalle. Deja que te cuente. En el curso de Solid y Clean Code vamos a ver qué es esto de los principios Solid y de los beneficios que nos aportará en nuestro día a día. Empezaremos con un proyecto que no cumple estos principios y tiene algunos problemas y lo iremos refactorizando para que cumpla los principios. Con cada principio veremos una explicación, lo aplicaremos sobre el proyecto y se propondrá un ejercicio para que lo haga el alumno. No te preocupes porque este ejercicio yo también lo resolveré y tendrás acceso a todo el código que vayamos desarrollando. El curso también cuenta con un bonus de inversión de control, que para mí va muy ligado con todo el tema de mantenibilidad y legibilidad del proyecto y va muy en la línea de los principios Solid. También tenemos otro bonus que es sobre Clean Code, donde veremos cómo con unas simples pautas podemos mejorar muchísimo la legibilidad de nuestro código y refactorizaremos el proyecto anterior siguiendo estas pautas. Puedes ver todo el temario y la oferta actual en el enlace que te dejo por aquí arriba y que te dejaré también en la descripción. Aprovecha ahora porque esta oferta no estará para siempre. Ya lo he dicho varias veces, pero para mí los principios Solid son un conocimiento necesario y hay una diferencia abismal entre un programador que los aplica y otro programador que no los aplica. Bien, vamos ahora con el curso de patrones de diseño para videojuegos. En este curso aprenderemos los patrones de diseño y los aprenderemos desarrollando un juego desde cero aplicando estos patrones. Con cada feature que vayamos a desarrollar, veremos primero un diagrama de esta feature, la implementaremos sin aplicar ningún patrón y veremos los posibles problemas que nos puede dar de cara a un futuro. Entonces aprenderemos el patrón que nos va a ayudar a solventar este problema y se propondrá al alumno que refactorice la solución anterior aplicando el principio. Como en el curso de Solid no te preocupes porque esto yo también lo resolveré y tendrás acceso a todo el código. El juego que desarrollaremos es este que estás viendo en pantalla. Yo te proporcionaré los ases necesarios, pero puedes utilizar los tuyos propios como hizo este alumno en este proyecto. Si estás en búsqueda de empleo y no tienes un proyecto que enseñar, creo que esta puede ser una gran oportunidad. Y si ya estás trabajando o tienes más experiencia, no olvides que los patrones de diseño son soluciones estandarizadas que se aplican muchísimo en el desarrollo de software y en videojuegos. En la página que te dejo por aquí arriba y te dejaré también en la descripción, podrás encontrar la oferta, el temario y los patrones que veremos durante el curso. He elegido estos patrones porque son los que más he utilizado yo a lo largo de mi carrera. Si tienes cualquier pregunta, en las páginas que te he compartido o en la parte de abajo, encontrarás un formulario de contacto y un correo al que puedes escribir. Puedes elegir la opción que mejor te funcione. También me puedes dejar un comentario en este vídeo o pasarte por el servidor de Discord, que te voy a dejar el enlace por aquí arriba. Ahora me gustaría responder una pregunta que me suelen hacer. ¿Por cuál de los dos cursos debería de empezar? La verdad es que no importa por cuál de los dos cursos empieces. Los dos te van a ayudar a potenciar tu carrera como desarrollador de videojuegos y para mí es un conocimiento imprescindible, un conocimiento que aplicarás en tu día a día como desarrollador. Tanto los principios solid como los patrones de diseño te van a aportar un conocimiento que te ayudará a crear proyectos más flexibles y mantenibles en el largo plazo. Así que no te preocupes y mírate el temario de los dos cursos y elige el que más te guste. Ah, y algo muy importante. Ambos cursos cuentan con una garantía incondicional de 30 días. Lo que quiere decir es que durante los primeros 30 días desde que adquiriste el curso, si el curso no te gusta, ves que no está a la altura, te has quedado sin tiempo o simplemente has cambiado de opinión, puedes solicitar un reembolso y te devolveré el 100% de tu dinero, sin trampas ni cartón. Además, los cursos están sobre la plataforma The Hotmart y son ellos quienes gestionan la parte de pagos. Esto, por un lado, nos va a aportar un pago seguro y certificados SSL y por otro lado, nos aporta que yo no me puedo interponer en una devolución. Son ellos quienes gestionan todo esto. Así que no lo dudes más y aprovecha esta oferta porque no estará para siempre. Y ahora sí, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!